Hola, bienvenida o bienvenido a nuestro canal de distribuidoras Oriflén España. Si formas parte de Oriflén en cualquier parte del mundo o simplemente te interesa conocer algunos de sus productos, no te pierdas todo lo que tenemos para contarte. Mi nombre es Sandra López, soy directora de Oriflén España desde el año 2012 y a través de este canal me gustaría ayudarte a desarrollar tu trabajo en Oriflén tanto si te dedicas a la venta como si estás construyendo tu propio equipo. ¿Qué vas a encontrar en el canal? Vídeos exclusivos en cada catálogo con las mejores ofertas y novedades, formaciones exclusivas sobre productos, sobre ventas, sobre inscripción, testimonios, apariciones en prensa y muchas cosas más. Un montón de contenido que estoy segura que te va a interesar y a servir de ayuda para desarrollar tu trabajo en Oriflén. Así que solo me queda darte las gracias por estar aquí y espero que te guste todo lo que tengo que contarte. ¡Gracias! ¡Gracias!